No importa lo que digan de mi vida La quiero mientras Dios me lo conceda Que importa que me digan que es muy falsa La quise y la quiero todavía Si acaso no pudiera estar contento Allá donde se encuentran tus caricias Yo fuera hasta la gloria de los santos Ahí te encontraría muy tranquila La sombra de los árboles ya crece De aquellas tres ramitas que sembré Un día llegarán hasta las nubes Ahí te entregarán su florecer Si acaso un día con otro no me miras Espérame que un día regresaré Entonces amorcito de mi vida Contigo nuevamente yo estaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!